Ay, 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 por la noche se oía en la lejanía Halles de dolor Ay, 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 ay Y el eco repetía la queja sombría de un fatal amor En la paz nocturnal y silente En que el campo parece tumba El lamento tenue retumba Sin cesar, muy cristón, hiriente Luego un búho de cuando en cuando Lanza su tétrico grasnido Y al oírse deja oprimido De pesares el corazón Ay, 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 ay En la noche serena Parece una quena su lamentación Ay, 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 ay En la arista del monte Un día sobre unas matas estirado Al pobre indio Lo han hallado Que lloraba en su agonía Por sus males le preguntaron Y al hablar tristemente dijo Ay, 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 ay Amor.